La telenovela Hijas de la Luna termina este fin de semana, así que hoy vamos a platicar de los chismes y los escándalos que se generaron en esta historia. Hijas de la Luna es una telenovela producida por Nicandro Díaz y que se ha transmitido por Televisa en los últimos meses. Es el refrito de las Juanas, ahí la primer controversia, ya que muchos han criticado la adaptación que hicieron de esta historia. Le cambiaron muchísimo. Primero, eliminaron a una de las protagonistas. Segundo, la historia se fue transformando y se fue convirtiendo en algo que no tenía absolutamente nada que ver con Las Juanas, gran telenovela colombiana. Cintia Clitbo. Cintia Clitbo tuvo varios problemas con la gente de producción y con varios de los actores, ya que según ella decía, todos eran muy poco profesionales. Se dedicaban a ver el celular y a no poner atención en sus diálogos. Posible romance entre Michelle Renaud y Danilo Carrera. Ellos son pareja dentro de la telenovela y durante varios meses se ha rumorado una supuesta relación fuera de las cámaras. Maxine Goodside ha revelado que hasta pueden estar conviviendo en las locaciones de la misma historia. Por otra parte, ellos estaban casados. Y el divorcio de Michelle Renaud llegó. Llegó justo antes de que la telenovela termine. Ella confirmó a través de la revista Hola que se está divorciando de su marido Josué, quien es el padre de su hijo. Y esto avivó los rumores sobre la supuesta relación con Danilo. Hay algunos chismes y escándalos que sucedieron en Hijas de la Luna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!